Hola, soy Marvin, del programa de educación ambiental Marino Costero y Fluvial Peamco. Acompáñame en un fantástico viaje por el país junto a mis amigos para defender el medio ambiente en... Las Aventuras de Marvin. Es una presentación de la Dirección General de Intereses Marítimos de la Armada del Ecuador y el Peamco. ¡Marvin y Nereida! En todo el Ecuador tenemos hermosas playas con gran cantidad de recursos marino costeros para conservar. Así es, profesor. Nuestros recursos nos hacen parte de los países más megadiversos del mundo. ¡Marvin! ¿Qué es eso que esté en la playa? ¡Ona! ¡Ve! ¿Quién eres? ¿Qué te pasó? Hola, soy Estela, una gaviota común. Y quedé atrapada por la basura marina cuando quería pescar. ¿Basura marina? ¿Qué es eso? ¿Y dónde está? Cuidado, se están acercando otra vez. Debemos correr. ¿Quiénes son ellos? ¿Y por qué están contaminando la playa? Tengo miedo. ¿Por qué hacen esto? ¡Qué fea quedó la playa! Tranquilos, tranquilos. Todos estamos bien. Debemos averiguar qué está sucediendo, pero primero ayudaremos a nuestra amiga Estela. Todo el mar está lleno de basura. Muy pronto no tendremos peces para comer. Ahora encontramos trampas mortales en el mar, cuerdas, plástico y redes de pesca. ¡Oh no! Por eso quedaste atrapada. Muchos animales marinos pueden morir. ¡Profesor! ¡Tenemos que hacer algo! Podemos hablar con todos en la playa y mostrarles lo que están haciendo. Así es. Iremos a buscar a quienes ensucian nuestras playas. ¿Ustedes qué quieren? Señor, ¿por qué está ensuciando la playa? Sabe que hay muchos animales enfermos y en peligro. ¡Ja, ja, ja! La playa es para divertirnos. Además, los basureros están lejanos. Yo soy el señor Basura Marina y dejo mis desechos donde yo quiera. Ahora váyanse, déjenme solo disfrutar de mi día en la playa. Señor Basura Marina, usted no entiende el daño que está haciendo a todo nuestro entorno. No lo puedo creer. Quieren disfrutar la playa, pero no mantenerla limpia y cuidarla. Mmm, se me ocurre una idea. Ey, ¿qué está pasando aquí? Quiero caminar en la playa. Lo siento mucho, señor. La playa está cerrada. No se puede disfrutar de ella. Está muy contaminada y mientras no se limpie, no podrán pasar. ¿Cómo? La playa sigue sucia, pero el mar se debe llevar la basura. El mar no es un basurero. Durante muchos años el mar se consideró un gran basurero. Ahora en el Océano Pacífico tenemos una isla de basura de más de un millón de kilómetros de extensión. Muy pronto nuestras playas estarán llenas de basura todo el tiempo y no habrá más peces ni recursos para disfrutar. Yo no sabía de esto. A mí me gusta la playa, el sol y la arena. Todos debemos cuidar nuestros recursos. ¿Qué les parece si limpiamos juntos la playa? Si yo quiero una playa limpia y sana, juro que nunca más botaré basura. Oh, la playa quedó linda otra vez, pero debemos conservarla así, ¿verdad, Marvin? Así es. Todos juntos podemos cuidar nuestras playas. No arrojes basura. Trae una funda y pon tu basura allí. Lo más importante, llévala a un lugar adecuado. La playa es de todos, pero la basura no. La basura marina es todo material sólido que deja o se arroja en la playa o en el mar. Esta basura marina ocasiona graves daños en los animales y también en nuestro entorno. Juntos podemos reducir la contaminación. Todos como guardianes del mar debemos proteger nuestro mar y mantenerlo limpio y sano. Las aventuras de Marvin. Fue una presentación de la Dirección General de Intereses Marítimos de la Armada del Ecuador y el PAMCO.